De arriba viene En lo bueno No te equivoques Al pensar que en otro lado De arriba viene En lo bueno No te equivoques Al pensar que en otro lado Las cosas buenas Siempre viene De lo alto Las cosas buenas Siempre viene De lo alto De mi padre celestial De allá arriba De allá arriba De lo alto De mi padre celestial De allá arriba De allá arriba De lo alto De allá arriba De allá arriba De allá arriba De allá arriba De lo alto De allá arriba De allá arriba De allá arriba De lo alto Las cosas buenas Las cosas buenas Siempre viene De lo alto Las cosas buenas Siempre viene De lo alto De allá arriba 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 Y arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que en otro lado Y arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que en otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre celestial, de allá arriba, de allá arriba, de lo alto De mi Padre celestial, de allá arriba, de allá arriba, de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Música Música